Muy, muy interesante. A mí lo que más me emociona es el desarrollo del nuevo cine latinoamericano en los países que tienen ley de cine, porque esos países, la ley de cine permite desarrollar, aportar, financiar la película propia, los cuentos propios. Entonces, ahora están saliendo, por ejemplo, yo le dije a usted la película costarricense Clara Sola, que verdaderamente para mí fue un gran descubrimiento, intriga mucho, muy buena película, hecha más que todo por mujeres. Y uno de los puntos más importantes en los últimos dos años es el desarrollo y éxito ahora de mujeres directoras y productoras en el cine, que antes se veía muy poco. Entonces, ese empoderamiento, esa inclusión es esencial, especialmente en sociedades machistas. Entonces, tenemos, por ejemplo, el desarrollo de Tatiana Hueso, salvadoreña, pero que hace su cine en México, eventualmente estoy seguro que también lo va a hacer aquí, ficción, ha hecho documentales aquí, pero como yo le he dicho, la industria no está en documental, es esencial el documental, para explorar todo lo que nuestra sociedad ha vivido y todas las sociedades han vivido, en nuestro caso, la guerra, la migración forzada, la mara, la violencia, desde el punto de vista periodístico, para explorar todas esas situaciones, lo que tiene que ver con el tatuada a la mujer, lo que tiene que ver con la posición de que si una mujer pierde un baby, la acusan de homicidio agravado, cuando no era aborto, sino que era perder su baby, que también les dolió mucho porque querían ese baby, pero encima de eso, el derecho a la mujer también para escoger si quiere tener baby o no, que ya es otro tema, pero tema esencial. Entonces, todo eso se tiene que explorar a través del documental, también la ficción se presta para eso, pero la industria en sí está en la ficción, y eso lo tenemos que desarrollar nosotros porque en eso todavía estamos relativamente atrasados comparado con la calidad de documentales que se han producido por salvadoreños y salvadoreñas, que han ganado premios en el exterior y han recibido mucho respeto, pero no negocio. Entonces, en eso es lo que tenemos que también, y lo que se está ocurriendo ahora, por eso Clara Sola, Despertar de las Hormigas, y la película Panameña, ahorita que no me recuerdo, pero que estaba en el shortlist, todo eso ayuda a toda la región a poder crecer y poder eventualmente depender en una industria del cine, no solo para el desarrollo de nuestros talentos y para proyectar una imagen distinta de país afuera, celebrando nuestros cuentos, sino también para crear negocios que juntan con la industria en el sentido que se necesitan restaurantes, se necesitan taxistas, se necesitan todo tipo de transporte, se necesitan todos los que trabajan en la película y el turismo que esas películas puedan atraer por enseñar nuestros bellos paisajes y los entornos que atraen a la gente a que venga a visitar. Así que todo eso, esa obra emociona que está creciendo y que se está desarrollando de una manera muy saludable y exitosa en los países que ya integraron eso a su economía. ¡Gracias!